Ellen nació en el 10 de mayo de 1958 en Los Ángeles, California, pero creció en La Mesa, California. En 1971, sus padres se divorciaron y ella vivió con su madre y tres hermanos y una hermana. Ellos les gustaban jugar con aviones. Ellen se graduó de Grossmont High School en 1975 y recibió una licenciatura en física de la Universidad de San Diego en 1980. Luego asistió a la Universidad de Stanford, donde recibió una maestría en ciencias y un doctorado en ingeniería eléctrica. Ella trabajó muy duro y luego se convirtió en un astrónomo. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Cuando Ellen terminó su posgrado, solicitó el programa de astronautas. Fue seleccionada para unirse a la clase de astronautas de enero de 1990. Ella usó sus estudios para ayudarla en sus exploraciones. Su primera misión fue STS-56 en abril de 1993 y se convirtió en la primera mujer hispana en volar al espacio. Durante su misión de nueve días, usó el brazo robótico del transportador para capturar un satélite. Su misión siguiente fue llamada STS-66. Usó el brazo robótico de la lanzadera para reunir un otro satélite. En el 27 de mayo de 1999, en STS-96, Ellen dejó la tierra una vez más para entregar materiales y prepararse para el primer grupo de personas a vivir en la estación especial internacional. En su misión final en el 8 de abril de 2002, Ellen fue en la misión STS-110. Ellen puso una estructura vertebral en la Estación Especial Internacional. En diciembre de ese mismo año, Ochoa fue ascendido a dirección en la que se convirtió en subdirectora de operaciones de el equipo de vuelo. Cinco años más tarde, se convirtió en directora adjunta de Johnson Space Center y dos años más tarde, director. En su carrera, Ellen recibió cuatro medallas de vuelo especial. Hoy en día, Ellen le gusta montar en bicicleta y jugar voleibol. Tiene un esposo y dos hijos y ellos viven en Texas. Muchas gracias por su tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!